Vale, nos quedamos entonces en que habíamos encontrado algo que funcionaba. Sí. ¿Crees que sigue funcionando? Sí, de hecho más que ayer. Vale. Entonces, eh... Subía porque llegábamos cinco minutos tarde. Pero que estaba todo el mundo meándose. Ya. Ya, un tumbao. Un tumbao. Muy bien, Noe, muy bien. No, salimos tarde de una clase. Toda razón. Veamos. Culpa mía. Volvemos. Culpa mía que le he dicho. Culpa tuya, culpa de él, culpa de Laura, culpa de Vicky. Todo se retrasa. Yo asumo la mía. Y si no mantenemos el horario, este programa hace aguas. Aguas mayores. Aguas mayores. El problema... ¿Era eso? El problema es el rey. El problema... Bueno, me voy con... Hemos llegado a la conga. Me voy con la conga, venga, venga. Hemos llegado al kit de la cuestión. Era eso. Las aguas. Eso es un inside joke, ¿no? Vuestra. Ay, Dios mío. ¿Cómo se la puede querer tanto? Tú darte cuenta que la Noe es... Mi hermana. Uf, me meo con ella. Mi family. Vale, entonces, funcionaba. Sí. Además, como yo ayer estaba tan rayado, cogí la letra y me puse en la cama y quería encontrar momentos exactos donde yo he sentido todo esto. ¿Qué tenéis, Iván? Ah, exacto. Se lo he dicho. Me ha dicho que... Evidentemente lo que hemos dicho, que es una canción sobre alguien que le promete a otra persona que va a dejar de hacer muchas cosas y va a ir en contra de sus propios deseos. Y que en un momento de la canción se haga cuenta de que no, que va a ir a favor de sus deseos. Entonces, evidentemente, él tiene sus motivaciones y sus cosas en ese momento, desde donde se escribió, y tú puedes traer las que te hagan, ¿sabes? Entonces... Pero evidentemente va de eso, va de no inhabilitar tu deseo. Como cómo he podido decir que no, aunque me haga daño, aunque sea algo malo, lo haré por mí, no por ti. Lo haré por ti. Vale. Entonces, ¿quieres contarnos un poco el viaje? ¿O quieres...? Que nos la cante, ¿no? Vamos a ver el trabajo que llevas. Sí, a ver. I'm wet with feet. Come on now. A ver, bueno. Son los peores pantalones del mundo. Ay, no, mierda. Eso es lo que mi madre nos ha comprado ella. Pobre. ¿Tú te crees que tu madre estará viendo esto? No tendrá otra cosa que hacer. A esta hora de la tarde. Bueno, un... Pues tendrá que... Ah, no, un sábado igual, sí. Ah, es sábado. Pues saludos. Pues estará viendo el Viva la Vida. ¡Bonserrat, ¿qué tal? Estará viendo el Viva la Vida. Claro. ¿Qué es el Viva la Vida? Pues hijo, un programa divino de Toñi... Ya Toñi ya no. ¿Qué? ¿No sabes quién es Toñi Moreno? No. Madre mía. Me da un poco de cultura pop. Ay, Toñi. Siéntate en la banqueta, que vamos a concentrarnos. Vale. Vale. ¿Irías escuchar una canción o no? Voy a poner la que me dé la gana a mí y ya está. Yo no digo nada. Pongo la que me dé la gana, ¿no? Sí. Venga. Close your eyes. Give me your hand. ¿Y qué pongo yo ahora? Cierra los ojos ya. La gracia de la canción está en que te da peso. Yo creo. En que no quede... Pues pon My Chemical Romance. ¿Puedes poner My Chemical Romance? Sí, pero... Cualquier canción. Pero alguna que no sea muy movida, ¿no? La que quiera. A ver, dime títulos. Welcome to Black Parade. Esa. La gracia es que quede con peso. Que no se confunda con drama, ¿eh? O sea, no tiene que quedar lastimera. No, no, pero si es súper feliz. No, no, lo digo por ti. No tiene que quedar lastimera. Es una reflexión poderosísima. Voy a hacer lo que yo quiera. A ver, este muro. He said, somewhere you grow up, would you be the savior of the broken, the beaten and the damned. He said, will you defeat them, your demons and all the non-believers, the plans that they have made. Because one day I'll leave you, a phantom, to lead you in the summer, to join the Black Parade. One day I'll leave you, a phantom, to wheelchairs y estén. Two Harmony pirougas y estén. One day I'll leave you, a phantom, to lead you to the scary Taliban. ¡Voy a mi! 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 ¡Vale! ¡Ey, tranqui contigo! Ay, coño, que me he equivocado de canción. Vuelve a cerrar los ojos tranquilamente. Tu emoción es tu personalidad. Dótale de tu personalidad a la canción. Ahí está una persona, y vamos a decirle... Nos creemos que nos... Prometo no mandar más cartas y no pasar por aquí. Prometo no llamarte más y no inventar ni mentir. Prometo no seguir viviendo así. Prometo no pensar en ti. Prometo dedicarme solamente a mí. Prometo que a partir de ahora lucharé por cambiar. Prometo que no me verás, que no voy a molestar. Y sabes que lo digo de verdad, que no voy a fallarte en nada. Que tengo mucha fuerza de voluntad, que no te fallaré en nada. Prometo no seguir así. Prometo que no voy a pensar en ti. Prometo dedicarme solamente a mí. Y el aire que me sobre alrededor. Y el tiempo que se quede en nada. Nunca más escucharé tu voz de energía nunca liberada. Promesas que se perderán en estas cuatro paredes. Como lágrimas en la lluvia se irán. Y rompo las promesas que me hice a mí. Prometo pensar en ti. Ahora prometo solo pensar en ti. Y hago que suene de forma genial. Prometo que no dicen nada. Nada siempre es toda la verdad. Nada significa nada. Palabras que se perderán en estas cuatro paredes. Promesas que no dicen nada, 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 nada. Y el aire que se quede alrededor. Y el tiempo que se quede en nada. Nunca más escucharé tu voz de energía nunca liberada. Promesas que se perderán en estas cuatro paredes. Como lágrimas en la lluvia se irán. ¿Dónde estabas entonces? Cuando tanto te necesité. ¿Qué es lo que te he hecho a mitad de canción? Lo que necesitaba. ¿Lo que necesitabas? Sí. Un meneo. Un meneo. Vale, entonces. Lo que necesitas es un meneo. Para no estar aquí con la emoción. Para estar aquí con la emoción. La puesta en escena solo es concierto, ¿no? Sí. Yo le he propuesto a Vicky porque a mí cuando llega el solo ese de guitarra es como el momento en que cambio de chip. Y digo... Está perfecto eso. Y le has pedido coger el micro. Y le he pedido coger el micro y yo qué sé. Por acting tengo que irme a dejarle el pie de micro al guitarrista mientras le hago alguna tontería. Pues bien, pero quiero estar solo. ¿Y luego? ¿Qué es una tontería? ¿Qué es lo que tienes que hacer? No, no. Sin más. No, que dice que si tiene que dar un rollo de directo de dejar el pie y con el guitarrista hacer un tal. Empiezo a darme cuenta porque yo me doy cuenta todo el rato de cosas aquí con vosotros. O sea, yo aprendo mucho con vosotros que la emoción aquí tiene que ver con la abstracción. Como que tienes una persona ahí pero a la vez lo estás sintiendo tú. Entonces, permíteme sentirlo, ¿sabes? No estés solamente ahí. Claro. Falta solamente lo que iba a decir yo. Falta una sensación de concierto desde el principio. Vale. Es lo único que creo que falta. Un poco más de jugar con la música. Pues vamos a hacer una escena, que ya sé cuál es. Vale. Porque digo, pasa esto. Dice, de repente hay unos instrumentos y de repente hay un momento en el que se suman todos, ¿no? Al principio del todo. Sí. Sí. Aquí. ¿No? Sí, prometo que a partir de... Sí, justo yo. Por eso solo tienes que acusar, ¿sabes? O sea, no te abstraigas. O sea, tú tienes muy buen foco. Buenísimo. Una imaginación increíble. Sensibilidad de las personas que más. Solo hay que ayudarte a que esto baje al cuerpo que ya dos semanas lo llevas haciendo genial. Pero cuando hay drama, digamos, conflicto emocional, tendemos a creer que se pierde si me muevo. Y no, el conflicto emocional está igual. Y de hecho, cuando te he meneado es cuando te ha venido la emoción más potente, ¿o no? Claro, tú lo tienes en foco, no pasa nada porque tú no mires, o porque tú pienses, o porque tú te toques el pelo, o porque tú te alejes del micrófono y vuelvas. Mira, es que la emoción es contraria al control. La emoción fluye. Y sale cuando quieren, tú no vas a conseguirla porque te aprietes. Cuando yo te hago así, la emoción... Dejas de controlar, entonces pasa. Es un canal, no lo vas a conseguir por quedarte quieto y... Ya, ya, ya. ¿Sabes? Es todo lo contrario. Se consigue cuando tú sabes lo que quieres hacer y dejas que pase. Es que pasa. Vale. So, montamos historieta, que te va muy bien. Venga. Está increíble, ¿eh? Miki es un cantante... Que... Abre un poco esto, me hace un calor aquí. Miki es un cantante que ha escrito una canción... A una persona, la canción se llama Promesas que no valen nada, ¿no? Después de una ruptura. La escribió hace mucho o que nos interesa más. O sea, te vas a encontrar con esa persona en mitad del concierto. Va a estar entre el público. En algún momento. Vale. Entonces, ¿en qué momento tú estás cantando una canción acordándote de alguien y en qué momento aparece? Es una canción que has hecho... Miki es una canción que ha hecho hace mucho tiempo, que acaba de hacer y va a estrenar... ¿Qué es? Yo creo que es una canción que tenía hecha y que nunca había sacado. Me encanta. Me encanta. ¿Y por qué hoy la vas a cantar? Porque has tenido una revelación X, la que pudiste tener ayer. No sé, lo que te dé la gana. Es una canción que no habías conseguido acabar nunca. Porque nunca sabías darle un sentido. Vale. Y de repente, hoy, te ha llamado ella, te ha escrito un mensaje y te has salido sola. No, porque quizá hasta ahora no me he dado cuenta lo mucho que me hizo crecer el intentar que yo cambiara. Y de repente, ¿por qué hoy sí? ¿Qué has visto en ti? Pues quizá hoy me he gustado más o hoy... Hoy te has gustado más. Hoy he dicho, hostia... Entonces, lo bueno de este ejercicio es que al principio, hasta que tú te llenas de fuerza, está el sentimiento, pero es desde hoy. No es débil. ¿Sabes? O sea, lo cuentas, pero tiene la ironía o la fuerza de que lo estás contando desde... Estás contando algo del pasado, no estás en el pasado. ¿Sabes? ¿Se entiende? Sí. Y eso te va a ayudar un montón a darle directo. Pero que no nos robe emoción. Que no robe la emoción, pero ahí está el jueguito. Entonces, en un momento dado... El jueguito. Se entiende, ¿no? Sí, sí. A ver... Tenemos muchas opciones. A ver, que nos diga él. Yo entiendo esta primera parte... Esto no va. Esto no va. ¿Qué hace aquí en esta mesa? Entiendo esta primera parte como algo... En el que yo estoy cagado. O sea, yo cuando estoy diciendo esto, estoy diciendo esto porque quiero que me escuche. O sea, porque es lo que quiero que ella escuche. Ajá. Todo esto igual. Pero si es una canción que has compuesto sobre el pasado... Pues que ya la empecé a escribir. Claro. Pero cuando la vas a cantar, es después, ¿no? Es ahora. Sí. Entonces, una canción sobre el pasado. ¿No? Que te hace ir ahí. Sí. Claro. Pero, aunque vas ahí, no te quita presencia. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. Claro, claro, claro. Si no, volvemos a lo que has hecho, que está fenomenal, ¿eh? No, no. Pero creo que puedes enriquecerlo más. A mí, en el principio, así como súper... No estoy ocupando nada en el escenario. ¿Te gusta? Me encanta. Pues ya está. Pues no toquemos eso. Es que al interpretarla... Una vocecita de mierda que está cantando en medio escenario, que no vale nada. Que es lo que realmente siento. Pues entonces, listo. Pues entonces, cuando cantas esta canción, te vas ahí. Yo creo que sí. Vale, entonces, como te vas ahí, yo creo que te ayudará mucho irte... No sé, ¿eh? Esto es una intuición que tengo. Al momento en que la estás componiendo. Porque te vas dando cuenta de las cosas. Claro, que haya impredictibilidad. O sea, claro, yo quiero que sea como... Prometo esto, va. Y esto también. ¿Sabes? Como ir pensando todo lo que prometes, ¿sabes? No sé, ¿eh? Vale, entonces, vamos a cantarla con eso. Con que la vas a cantar por primera vez hoy... Y en un momento va a aparecer. ¿Y en qué momento es? Aquí. En el momento de... Vale, para que te dé. Claro. ¿Y...? ¿Qué quieres, que se quede o que se vaya? Adrián... Se quede y flipe. Y esté flipando. ¿Y llore? No hace falta que llore. O te comprenda. Pero que diga, joder. Que comprenda, ¿no? Exacto. O sea, consigues comprensión. Exacto, joder, tenías razón. Vale. Pues te lo dice con la mirada. Al final te dice... Cuando dices lo de cuando tanto te necesité, que lo tienes perfecto eso. O sea, para mí está todo perfecto. Solo le falta una pequeña sensación de directo. Vale. Solo. Para tu cuerpo, ¿eh? Para que tu cuerpo... ¿Eh? ¿Te quieres reservar para el pase? Para que tu cuerpo... Me gustaría porque acabo de notar la voz bastante chiquillo. Vale. Pues ya está. Pues lo tienes perfecto. ¿Cuál es el punto de partida en el que vas a hacer el pase de micros hoy? ¿Qué es lo que te ayuda? Hemos hecho un trabajo de concentración. Te ha llevado a un lugar. Yo creo que tengo que pensar en el lugar y en el momento en el que yo podría estar diciendo todo esto, pero a la vez... O sea, es como el lugar y el momento en el que yo escribía eso porque me acordaba de eso. O sea, es como una historia entre una historia. Y a la vez, ¿dónde estás? Y a la vez... Y a la vez un concierto. Y a la vez que lo estoy explicando en el presente. Y a la vez que lo estoy explicando en el presente. Es un concierto para que tú mismo, cuando hay cambios de música, puedas acusarlos. Claro. Y cuando te has que quitar un pie, lo puedas dejar. Mi obsesión es romper... Para que no te saque. O sea, mi obsesión es romper esto. Por ejemplo, cuando veo que no se trata de imitar esto, pero Iván está cantando y canta así... Y hace así... Y... Y... Pues mueve las manos así... Y él decide de repente estar todo el rato así... ¿Sabes? Y luego... ¿Sabes? Como que... Quiero que fluyáis y que rompáis la idea del muro. ¿Sabes? Sí, que es como una cuarta pared de yo y la cámara. ¿Sabes? Que puedes... Puedes pensar mientras lo dices. A ver, vuelvo. Pienso mis cosas, no sé qué. Y... Que te arriesgues a encontrar otras maneras del cuerpo. Que estás en ello, vamos. Llevas dos semanas haciéndolo. Vale. O sea, que no porque haya conflicto emocional nos vayamos a... Vale. A esto, que... Sí, ya te entiendo. Es que te entiendo porque... Que sumes lo de las dos semanas tan guays que has tenido han sido por algo. O sea, es resultado de una libertad. De que a la gente le gusta ver a alguien que se lo pasa bien. Y aun cuando hay conflicto tenemos que disfrutar del concierto. Vale. Muchas palabras... No sé si... No, no, pero sí, sí. Pero bueno, si no... Lo haces, lo vemos y... Y a partir de ahí trabajamos el lunes más. Vale. Oye, Miki, tío. Me has emocionado, la verdad. Gracias. Pero emocioné emocionado, ¿eh? ¿Sí? Sí. Pues gracias. Break it down. Break it down. Lo tengo al lado de la cama, durmiendo. Ay, gracias. Qué majos. Sí, claro, lo tengo al lado de la cama, durmiendo. A esta persona. Sí, sí, sí. Claro, tú y yo.